Hoy DJ Polo resulta un optimista Por las cosas que tenemos a la vista Can bailache de una era sin fortuna Hoy nos suena en este bache Como una canción de cuna Todos juntos en un mismo masacote Nos vendieron en un lote al talento y la idiotez Y al que mete los huevitos en el tarro Y al que arrastra como un faro Su honradez Y me dan por la cabeza Al momento ni me acuerdo Sigo mansa, sigo lerla Siempre igual Convencida y obstinada En el bien y la nobleza Y me dan por la cabeza Y me la vuelven a dar Yo no sé si esto es sublime Yo no sé si soy muy tonta Siempre lista, siempre pronta A entregarme a los demás A confiar en los amigos A creer en los amores Y en los peces de colores Y en la paz Universal